Adoro la calle en que nos vimos, la noche en que nos conocimos. Adoro las cosas que me dicen nuestros ratos felices, los adoro vida mía. Adoro la forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, por separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojón. Adoro la forma en que me besan, y hasta cuando me dejas, ya te adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, por separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Amor, adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojón. Amor, adoro la forma en que me besan, y hasta cuando me dejas, yo te adoro vida mía. Yo te adoro vida mía. Yo me quedo en casa.